Oiga, manteles largos, por supuesto, aquí en Jalapa, porque los Salcones de Jalapa se proclamaron campeones, derrotaron a los Diablos Rojos del México aquí en la duela del gimnasio Nuevo León Unido, un resultado, pues además, contundente con el cual los Salcones de Jalapa se adjudican una importante Copa Valiu 2024. En la línea, Paco Olmos, Head Coach de los Salcones Jalapa. Coach, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues excelente resultado, oiga, la verdad es que, pues una gran satisfacción para los jalapeños, sin duda. Totalmente, creo que hemos hecho un gran torneo, creo que incluso cada día hemos ido jugando mejor, hemos jugado con tres grandes equipos, como son Panteras, como es Porta Regia, y como ayer es Diablo, que posiblemente sea la nómina más alta que hay en la competición con diferencia. Pero bueno, tenemos un grupo muy experto, un grupo veterano, un grupo que quiere seguir ganando, y obviamente por nuestra gente, ¿no? Es decir, hemos vivido en nuestras carnes, tanto la BFLA como la NDP, lo que es la afición del baloncesto en Jalapa, como el nido nos empuja, como la gente es muy cariñosa con el grupo, y bueno, es un poco nuestra forma de devolverles ese cariño con un éxito, creo que un éxito, ya demasiados años que halcones de Jalapa no ganaban, nuestra nueva administración, pues bueno, se van dando pasos hacia adelante, y bueno, pues lo que tenemos ganas es ya de salir de Monterrey, de volver a casa, y el jueves que hay que volver a jugar, pues ojalá el nido tenga esa presencia imperial para que les podamos ofrecer el título a nuestra afición. Hombre, ese jueves, Head Coach Paco Olmos, va a estar a reventar, la gente va a estar feliz, por supuesto. Además, eso, justamente, Coach, el brindarle una gran satisfacción a la afición, qué buena falta le hacía, que sigue, por supuesto, de cerca a los halcones de Jalapa, y pues ahora que lleguen aquí a la casa y que estén en el nido, pues va a ser eso, va a ser eso una gran celebración, Coach. Totalmente, yo creo que la sociedad está tan maltrecha que los éxitos deportivos siempre generan mucha felicidad a la afición. Ayer, mientras estábamos en la cena con nuestro presidente, veíamos los live en directo de que la gente se había echado a la calle, las bocinas, los fuegos, las banderas, y bueno, realmente te genera una gran satisfacción, porque como yo digo, obviamente es nuestro trabajo, pero trabajamos para alguien, que es nuestra afición, ¿no? Y tenemos el lujo de tener la mejor afición de México, y qué bueno que en tres años, pues ya al poner de Jalapa, vuelva a estar en el panorama baloncestístico, con esa final four de la BFLA, ahora con este título de la Copa Valúe, y bueno, pues que todo esto nos dé fuerza para la segunda parte de la temporada, que va a ser muy duro y llegar a lo mejor posible a playoff. Y estaremos siguiéndolos, por supuesto, de cerca, y sí, sin duda, la de Jalapa es la mejor afición de la República Mexicana. Head Coach Paco Olmos, le mando un fuerte abrazo, gracias, felicidades. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Oliva Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!